de la Universidad de Colombia. Vámonos pa' el tema. Señor, un estudiante de Colombia acusa al presidente de Santo Domingo de República Dominicana, el señor Abinadel, de racista. Y la señorita dejó al presidente con la palabra en la boca y se fue. Dice, el presidente de Abinadel intercambió palabras con un estudiante de la Universidad de Colombia en los Estados Unidos, o sea, aquí. Dios mío, ese presidente de República Dominicana, el cual lo acusó de discriminación contra los haitianos ilegales. La joven estudiante dejó al primer mandatario con la palabra en la boca. Mientras él respondía a sus acusaciones, la moderadora del encuentro tuvo que exigir respeto para el presidente de la república o para el invitado de la universidad. La estudiante leyó una exposición desde un celular que al parecer alguien se la había escrito para que leyera frente a Abinadel. Abinadel dice que el 85% de la gente dominicana es raza mixta. Que nunca hubo un problema de raza es la opinión, respondió el señor Abinadel. Agregó que tuvimos problemas de raza, que hay problemas de raza en cualquier sociedad. Dice que él puede hacer una una sociedad donde una pequeña área donde pueden tener esos problemas en este y no solamente ocurre en Santo Domingo, sino ocurre en muchos países del mundo e incluso en los países más democráticos. Mientras mandatorio daba la respuesta, la joven estudiante le dio la espalda y se retiró del micrófono sin poner atención a la respuesta. Díganme ustedes. Bueno, eso puede ser, eso puede ser, ¿cómo se dice? Una, ¿cómo se dice? Cuando te mandan así, que te mandan a hacer algo, como que te pagan. Un mandado. Un mandado. Ey, mira. Cuando te mandan un mandado. Un mandado. Un talento. Sí, qué bueno. Para mí eso fue manejado, eso fue manejado. Ella la contactaron y le pagaron para que ella dijera esas cosas. Ella ni sabía de lo que estaba hablando para mí. ¿Tú crees que eso fue que le pagaron? Sí, porque esa muchacha no tiene, no tiene base. Posiblemente también le escribieron eso, lee eso. Claro, cuando te dan, cuando te dan la oportunidad de hacer una pregunta a un presidente de cualquier nación, o sea, tú tienes que hacer una pregunta, tú tienes que pegarla, loco, tú tienes que hacer una pregunta heavy y tú tienes que tener base a lo que está hablando. Mayor, siempre, siempre se ve que son los periodistas que le hacen ese tipo de preguntas a esos tantos mandatarios, porque los periodistas estudian las cosas y saben, ¿verdad? Lo que están hablando. Se informan. Se informan. Entonces yo creo que esas muchachas le dieron ahí, le dieron. Se informan y no se meten en robo. Exacto. Le dieron un 100 dólares, un 100 dólares y. Dice que estaba leyendo la noticia del teléfono. No, pero quizá no estaba leyendo la noticia del teléfono, quizá algo de ella misma. No, no. No, no, no. Lo escribió. Lo escribió. Lo preparó, ¿me entiendes? Lo pudo. Porque te lo digo por la forma en que ella se expresaba. Yo vi a ella, que ella lo que, para mí, para mí es una resentida social. Yo vi una foto. ¿Por qué? Porque de la manera que ella se estaba, de que ella le estaba hablando a ella, ella lo hacía con rencor, lo hacía como con odio, como con un rechazo, como una impotencia. Para mí estaba haciendo un trabajo, como tú dices. Un trabajo, yo creo que ella posiblemente se preparó. Tenemos un poco de lado, si ustedes quieren. Si usted me prende ahí el DJ, por favor. Si usted me prende ahí el rojo. Y dice, I'm a ver. My question is, the Dominican Republic was established as the Dominican Republic after 300 years of colonial rule, which included the enslavement and massacre of imported African people. Like here, America, and other countries affected by colonialism, the legacy of slavery still lives in its laws and practices. Homophobia and transphobia are racist European concepts enforced on enslaved Africans to increase the amount of African children to be enslaved for monetary benefit. Generational trauma from colonialism and slavery also created colorism that is hyper-present in the Dominican Republic. Colorism, as seen today in the maltreatment of Haitian people, especially pregnant Haitian people, already in the DR, so not on the border, along with homophobic and transphobic laws and attitudes are legacies from slavery. What are your plans to rid the Dominican Republic of the racist attitudes of homophobia, transphobia, and colorism? Let me tell you. Si tú se dan cuenta, ella le está preguntando a él, él dice a ella que todo su problema homofóbicos y racista que hay en Santo Domingo, le pregunta cuál es tu plan para detener eso. Entonces, di. Puedo hacer una pregunta. Claro. Que homofobia, porque quizás lo estás confundiendo. Cuando... Tú no quieres saber de lo de los años. Cuando, por ejemplo, hay personas que le tienen homofobia a los homosexuales. A los homosexuales, no. Si no lo quieren estar cerca de ellos, les corren, hablan de ellos. El dominicano no es así. No. Bueno, sí, sí. No, quizás existan dos o tres dominicanos. Yo por eso, tú no lo viste, yo no me siento nunca al lado tuyo. No, pues ya soy diferente. Ok. Sí. Tú sabes que el coro del dominicano en cualquier fiesta agarra y se parte y te hace el coro. Viene un... Tiene una familia que es homosexual y le hace el coro. Ve, mi amor, ¿qué es esto? Y baila. La palabra se toma de... La palabra se toma de quién la dice. Una mujer en el 2023 que se aplata el caballo de adelante con gelatina Alaska, de la que es de sobrecito, no puede estar dando opinión de un presidente. Esa muchacha, se le ve que en el español bien habla para venir a hablar de la República Dominicana. Vamos a ir a la corresponder al presidente. Los dominicanos son de una raza mezcla. ¿Qué ha habido de una raza mezcla de la país? No había alguna raza mezcla de raza mezcla. Pero no había hiçbir caso de la raza mezcla. La razón de la сказать. Sina, detiene mi opinión. Esa es una opinión. Es una opinión que... Es otra cosa que un me hagan... Pero la gente... Creo que esto debería ser un exchange of opinions so don't please do nothing love it to be a respectful exchange yes so we don't have we have never have a problem in I mean of race in any society you have a small a small area that you can have problems that you have it here in this country you have it here in a lot of other countries even in the most democratic that is for any democratic country and and that respect and fight for the rights of the people that's unacceptable what I am telling you that's not a wide problem in the Dominican Republic because we are mixed race most 85 percent is a mixed race we are also a daughters or grandsons of also of immigrants the situation with Haiti I don't think that there is any other country in the world that that has this amount of statistics about a maternity hospital could you tell me can you name just one country in the world that 35 percent of its maternity beds are occupied by other country people just mention one country there is no one I don't think United States he was like a United States I guess so and we are not a rich one so he continues to explain to the jovencita and there is a moment when she gives her back and she goes I see the guy that was next to her like a sign like a guy next to her Dr. Well if you want to go to the video the video we are going to put in it. No 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 the chocolate is waiting for us for his question oh he is part of the university because it was an university that was an university that was on the university of Colombia remember that those those guys go to come from there yes they go to a hotel the debe ser respetuoso, no importa el tipo de presidente de la persona, cuando una persona te da la oportunidad y digo oportunidad, de una entrevista o de una pregunta como tú dijiste anteriormente, especialmente un presidente de cualquier país del mundo lo que ella hizo para mí fue una estupidez se creo desde mi punto de vista, creo que se sintió sin base para responder se vio sin argumento y decidió marcharse, cobardemente no sé, yo vi entre el video que mandaron vi también una foto de la habitación de ella porque ya la gente la investigaron la gente la investigaron y para mí es una falta de respeto que ella coja la bandera de la República Dominicana y la convirtiera en una bandera de LGBT o sea, ¿por qué tú estás haciendo eso con una bandera? que tú quieras agarrar, tú quieras tener tu bandera de LGBT, está bien, no importa eso lo respetamos todos y yo no estoy en contra de eso, pero tú cambiarle los colores a una bandera de un país eso para mí es una falta de respeto y por eso digo ella es lo que es una resentida social quizá no ha sido aceptada por su misma familia y viene a decir que es porque ella se ve latina bueno, no que se ve latina es dominicana al tener la bandera de la República Dominicana en su habitación y cuando viene a ver su familia no la ha aceptado y ella ya quiere juzgar al país República Dominicana que son homofóbicos que son unos racistas donde aquí yo creo que hay más racistas que en la misma República Dominicana y es un país constituido por inmigrantes sí, pero es como tú dices pero la homofobia se supone que en un país como este más desarrollado que la República Dominicana tiene que ser menos eso es algo de lógica tú tienes que ser una persona que, ¿cómo se dice? que sea coherente con las cosas, ¿no? ¿por qué te lo digo? porque, ok la homofobia aquí quizás ya no existe porque aquí está un poquito más pajarístico todo o sea, aquí como que te la dejan pasar en Santo Domingo o en República Dominicana o en países tú sabes, de Latinoamérica si usted es homosexual a ti te apartan todavía no estamos preparados para ese cambio tan grande que quizás se ve en Estados Unidos ¿entiendes? yo lo veo diferente yo lo veo diferente porque yo creo que anteriormente tú no veías a una persona a un homosexual por ejemplo en un programa de televisión en un programa de radio no lo veas haciendo paradas allá han hecho paradas allá hay paradas en la iglesia en puestos políticos exacto pero nosotros vamos a tardar un poquito más que Estados Unidos en aceptar pero que no podemos considerar como que es un país homofóbico no, no mira sorry tardamos en procesar mira no, pues te decía si el mundo entero está tardando en procesar porque si esto es tan avanzado aquí aquí yo creo que son más homofóbicos porque aquí hicieron un boom cuando salió este beibolista no me acuerdo si de cuál equipo es que es y que salió y dice que él es gay exacto y aquí hicieron un boom por eso ahora yo no veo aquí un número grande de presentadores y también de personas que trabajan en la radio o sea locutores que dicen que son gay o lesbianas si allá en República Dominicana está el show este que eran toditos eran todos de los circos el dueño de los circos eran toditos y esa gente tienen años claro claro y son de otro país son de otro país y ellos todos han sido aceptados si pero recuerda que también ella está hablando de la situación de Haití ella está hablando de algo con eso ella también está hablando de que como que con los negros como que con los negros nosotros no lo aceptamos no es que no lo aceptamos definitivamente y ya se pasó claro y vamos a soltar eso en banda y fue una falta de respeto para nosotros regálame dos minutos para una solución que tengo con Haití que la discutí hace como 15 minutos con un amigo y él tiene razón y yo también y vamos a compartirla a ver dejen aquí en la caja de comentarios si están conmigo o no están conmigo y denle like y suscríbanse Haití no tiene presidente no ¿verdad? nosotros podemos buscar un apoyo financiero vamos a decir de Estados Unidos de cualquier país que se preste y vamos a invadir Haití vamos a invadir Haití ¿verdad? y vamos a poner a los haitianos no lo vamos a sacar de su tierra que trabajen para nuestro gobierno o sea van a pagar impuestos dominicanos todo tenemos una llamadita cogemos la llamadita si cógela vamos a darle 3 minutos porque tenemos el tema no terminamos y está largo ok 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 vamos a ver estamos trabajando en esto vamos a ayudarte ya cerró ok ya cerró entonces vamos a invadir el país los haitianos se van a quedar en su tierra van a trabajar bajo el régimen del gobierno dominicano no van a ser maltratados ni nada van a tener educación salud lo mismo que tenemos allá pero dominicanos entonces nosotros vamos a reparar el país como a levantarlo ¿verdad? el turismo lo vamos a reforzar porque Haití tiene un turismo fuerte si lo organizan porque eso costa por todos lados vamos a firmar con los Hilton vamos a firmar con Cadera que yo quiero los Macaruchi los apellidos Martínez también que van a todo se ve bonito todo se ve lindo entonces vamos a dejar el presidente de nosotros porque si había el presidente de la República Americana que ha hecho un chismas para allá lo mismo es que nunca lo han querido convertir en un solo país no no espérate no es que nosotros vamos a hacer los huevos no te vuelvas loco perdiste el doble el do hello si hello si dan dan rapidito por favor buenas si buenas simple y llanamente con lo de la muchacha que le faltó respeto al presidente nada más tú tienes que ver si ella fue mandada cuando una persona te dice a ti si tú quieres pregúntale a uno que es más oscuro que tú eso es que ella no tiene base ninguna base ningún sentido ni siquiera de lo que está diciendo ella no está preparada para eso eso era que ella lo estaba leyendo le dijeronle eso y yo estoy seguro de que a ella le pagaron otra cosa muy importante ella habló de las mujeres embarazadas de Haití hay algo muy importante que mucha gente se olvida en Haití dos dominicanos tienen un hijo el niño no es haitiano es dominicano porque ello es por sangre ello no es por por o sea es haitiano es haitiano es haitiano los haitianos no importa donde nazcan siguen siendo haitianos según ellos ellos no tienen la doble nacionalidad por el dominicano como lo que está pasando ahora es dominicano porque le están dando todo su papel de dominicano pero si el dominicano lo tiene en Haití si quiere lo puede buscar la constitución haitiana que dice que dos dominicanos tienen un niño allá en Haití no es haitiano porque no es por sangre bueno vamos a investigar eso gracias por tu llamada si bueno vamos a soltar a muchachos y vamos a ver lo que está pasando con la ONU dice que el experto de la ONU pide a la República Dominicana que reconsidere el cierre el que reconsidere lo que fue lo que es el cierre fronterizo dice que Ginebra el experto de Naciones Unidas para los derechos humanos en Haití William O'Neill se mostró hoy extremadamente alarmado por la decisión de la República Dominicana de cerrar todas sus fronteras con el país vecino y pidió al gobierno del presidente Luis Abinadel que reconsidere esta decisión tal medida tendrá graves impactos para la población de ambos lados de la frontera señaló O'Neill en un comunicado donde urgió a la partes a regresar a la mesa de negociaciones y seguir el proceso subrayado por la declaración conjunta del 27 de mayo del 2021 con el fin de llegar a una pacífica resolución de la disputa el experto subrayó que muchos negocios dominicanos dependen del comercio interfronterizo y de la mano de obra haitiana por lo que también en ese país miles de puestos de trabajo están en riego O'Neill reconsideró no obstante que el lado haitiano el impacto será aún más grave dada las dependencias de productos esenciales dominicanos en un país asolado por la inseguridad y la violencia de banda haití recibe al menos una cuarta parte de sus alimentos desde la república dominicana recordó el experto quien pidió a este segundo país que permita el envío de asistencia humanitaria al territorio vecino para evitar un empeoramiento de la crisis abinadel decretó el pasado viernes el cierre total de la franja divisora marítima terrestre y aérea en represalia a la construcción de un canal de riesgo en el río masacre que comparten ambas naciones además del cierre se ha adoptado otras medidas como la suspensión definitiva de entrada de todo lo involucrado en el conflicto o la polarización de la emisión de visado a ciudadanos haitianos hasta nuevo aviso bueno mi hermano esa vaina está medio fuerte eso tip lo mismo de la ONU es una que darle mucha vuelta la ONU que se vaya para el carajo si quieren mira que Haití no tienen aeropuerto que aterricen directamente allá y lleven sus ayudas allá o aeropuertos que yo uso yo lo que mira ellos tienen un problema y es la corrupción que hay allá mismo porque Haití según yo tengo escuchado desde el 2011 al 2021 le dieron 13 mil millones de dólares le dieron Haití entonces como un país tan pequeño y que me imagino que la mano de obra debe de ser súper barata porque tienen deben de tener muchos trabajadores sigue tan destruido como es que un país tan pequeño no puede invertir en ganadería no puede invertir en en como que en la siembra como agricultura en agricultura simplemente ayúdenlo a crecer porque aquí aquí ellos le están dando el dinero porque según yo tengo entendido Estados Unidos le dio 110 millones ellos reciben mucha ayuda la ONU la ONU le dio le dio poco ahora yo no sé qué de dónde la ONU consigue el dinero pero le dio de los 50 millones bueno le dio 9 millones le dio la ONU Haití entonces porque en vez de ustedes dar dinero pero no simplemente dicen vamos a educar a esta persona vamos a agarrar un grupito enseñar la agricultura otro ganadería vamos a ver los empresarios que hay allá cómo se le puede ayudar en sus inversiones en sus empresas para que ayudarlo con el dinero así puedan crecer y vamos a ayudar al país y no darle el dinero al gobierno porque aparte de eso Francia y Estados Unidos el poco dinero que ha hecho Haití en lo que sea como ellos consiguen su dinero allá no sé cómo es que ellos pueden producir dinero entre Francia y Estados Unidos creo que fue el 2020 le sacaron 560 millones de dólares bueno ya tú puedes saber para no darle mucha vuelta a la ONU yo personalmente digo a la ONU que dé la vuelta y se vaya o que vayan ellos y resuelvan en Haití que aterricen allá ellos pueden aterrizar directamente allá o pueden ir por barco vayan por barco a Haití y resuelvan los problemas de Haití no nos metan a nosotros exactamente mira un jet militar dice de 80 millones en el estado zombie dice Estados Unidos que no sabe dónde está el sigilo es una de las principales características del ultramoderno avión casa F-35 pero esa alta capacidad para no ser detectado parece estar jugando en contra tras un incidente ocurrido en el suroeste de los Estados Unidos uno de los aviones de combate de la marina estadounidense está desaparecido desde el domingo por la tarde luego que sufrió un percance cuando realizaba un vuelo en el estado de Carolina del Sur el piloto cuyo nombre ha sido identificado logró eyectarse o sea salir del avión y descendió en un paracaída está hospitalizado y en condiciones estables según un comunicado de la base conjunta de Charleston según un comunicado de Charleston sin embargo la aeronave continuó volando de forma autónoma lo que informalmente se conoce como estado zombie hasta que finalmente cayó a tierra y según se cree el problema es que las autoridades militares no saben dónde está el resto del avión la base conjunta de Charleston publicó un mensaje en las redes sociales en el que pide la ayuda del público para su localización los equipos de respuesta de emergencia todavía están intentando localizar el F-35 se pide al público que coopere con las autoridades militares y civiles mientras continúa el esfuerzo basándose en la última ubicación conocida de la aeronave se están llevando a cabo búsqueda en el lago Mutrie y Merriam cerca de la base en cooperación con las autoridades aeronáuticas y la fuerza aérea de los Estados Unidos el F-35B es un caza militar avanzado fabricado por Lockheed Marine y su estructura y sensor y sistema están diseñados para operar sin ser detectado por el radar enemigo la marina de Estados Unidos lo usó por primera vez en combate en Afanitán 2018 y tiene un costo de 80 millones según Martin el F-35 supone un salto colectivo de capacidades de dominios aéreos señala que es un caza de quinta generación que combina el sigilio avanzado con velocidad de combate y agilidad función de sensor y sostenimiento avanzado las misiones que tradicionalmente suelen llevarse a cabo por un pequeño número de aeronaves especializadas el cuerpo marín dijo en el comunicado a la BBC que su conocimiento del incidente era limitado por el momento y que todavía estaban tratando de recopilar informaciones es un avión especial que se pierde no me río aquí tantas pasolas y motores con un GPS y un avión no lo que pasa acuérdate que eso es un avión especializado para no ser detectado pero ok no ser detectado por el enemigo ajá pero la misma equipo con los mismos equipos que el enemigo detecta son los mismos que tú usas para detectarlos acuérdate que es un F-35 y es un avión especial tú crees tú crees que eso podrá se podría haber sido como controlado remotamente y que ese ese piloto simplemente quizá tenía una vuelta con otra persona se eyectó porque si se cuando un piloto se eyecta es porque ya el avión va a caer y no tiene ya manera de controlarlo y si el avión siguió modo zombie y no se estrelló de una vez pues está raro eso en realidad es lo que yo es lo que yo pienso bueno acuérdate también que dicen que es un avión especial está bien puede ser especial pero si no se va a estrellar porque él se eyectó bueno él está vivo lo que se come se investiga y acuérdate que también esos aviones tienen caja negra buscar esa caja negra identificarla ver qué pasó encontré el avión para encontrar la caja negra tienen que encontrar el avión que incluso la caja no es negra no pero es el nombre es el nombre de la caja y no estamos diciendo que es el color yo creo que simplemente eso debe de haber borrado hay algo involucrado está el piloto que posiblemente le dio el control a otra persona remotamente se eyectó y el avión siguió volando por ahí bueno entonces tú consideras que eso es yo considero eso bueno porque es como te digo mi entendimiento es va empinado ya no hay manera de controlarlo se va a estrellar tú sal bueno sal volando por ahí no han dicho todavía el nombre del piloto pero está fuerte esa presión pero acuérdate que el avión está hecho para eso para que no lo encuentren para que no para no ser detectado para no ser detectado perdón esa es la fabricación de ese avión porque es un avión especial de guerra y ya ha sido usado acuérdate a ti nunca te han robado un jarro a ti que tú nunca hayas encontrado no pues yo he trabajado en la compañía inversa como si robando carros Ha 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 ha!!